Bueno, sí, estuvimos durante todo este año tratando de armar el guión para una nueva obra. Esta es totalmente diferente a la que habíamos hecho el año pasado. La obra se titula, esto es un conventillo, sucede en una casa que ya van a ver en el transcurso de la obra que van pasando cosas muy locas y cosas buenas y cosas malas y al final es totalmente inesperado, así que no se lo pierdan. Lo fueron trabajando durante todo el año, ¿cómo repartieron el tema de los personajes? Cada uno fue viendo cuál es el que más le gustaba hacer, ¿eso lo decidió el profe Nazareno? ¿Fueron, digamos, viéndolo en el grupo? Sí, eso lo hicimos en trabajo en grupo entre todos los chicos de teatro con nuestro profesor Nazareno Baldo y lo que primero hicimos es armar la trama y desde todo eso armado, lo que hicimos es armar el guión final, que es lo que van a ver ahora, y hacer los ensayos para ya en el día de hoy presentarlo para que vean el producto final. Ya se sabe en toda la letra, no están nada nerviosos, me imagino, así que a punto de presentarla por primera vez. ¿Hay después chance de que el que no vino hoy la vuelvan a ver en algún otro lugar? Sí, el 2 de diciembre se va a hacer un restreno de esta obra de teatro en el Cineteatro Rivadavia. Bien, así que los que no vinieron hoy y se la perdieron tienen la posibilidad de volver a verlo. Sí. Gracias. 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 Gracias.